Hola, ¿qué tal gente? Buenos días, ¿cómo estáis? De nuevo me tenéis por aquí en otro vídeo. Va a ser un vídeo tutorial enfocado al audio y voy a hacer sobre este tema dos vídeos. Sobre cómo grabar en tu sistema, en este caso Linux, con PyWare, con Jack, pues cómo grabar, ejemplo, una charla o una entrevista en pistas separadas, ¿no? Es decir, tu micrófono en una pista y la gente con la que estás conversando en internet en otra pista para luego tratar de manera independiente estas pistas, ¿no? Voy a explicar cómo hacerlo en este primer vídeo en Audacity y en un segundo vídeo que haré más tarde lo explicaré en Ardur, que si cabe, es más fácil todavía que Audacity. Así que, bueno, vamos al lío. A ver si... Ok, vamos a poner esto aquí. Me encuentro en Fedora 34. Es decir, que si tienes un sistema con Jack, con PyWare o con Jack, sirve de la misma forma. Y, bueno, pues vamos al tema, ¿no? Ya sin darle mucho más matraca al asunto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, evidentemente, Audacity para este primer tutorial. Audacity necesitamos tener o bien Jack instalado como server principal o bien PyWare. En este caso de Fedora ya lo trae por defecto. Y necesitamos Carla, ¿no? La GUI que, bueno, que maneja todo esto. Vamos a abrir Carla. Bueno, antes que se me olvide, antes que se me olvide, esto viene, esto viene porque, bueno, hace un par de días o tres en mi cuenta, Samorejo Geek, la cuenta de mi proyecto, pues el usuario Hordache, bueno, me hizo una serie de preguntas, un hilo bastante largo, que, bueno, que, ¿cómo hice la Carla en Fedora? Pues, bueno, yo aquí le iba respondiendo, bueno, él está usando PyWare, que, ¿cómo puede capturar con Audacity? Pues yo le iba respondiendo y aquí, bueno, ya contesta, logré capturar el sonido del navegador en Audacity. Pero, ¿sabes tú cómo configurar para grabar simultáneamente en Audacity dos canales? Uno con el sonido del ordenador, ejemplo, el navegador web, por ejemplo, para una charla en GC. Y otro, el micrófono conectado a la Scarlett External USB Interface. Pues aquí yo le explico más o menos así en Twitter, y ya le dije al final que si podía, haría un vídeo este fin de semana, es decir, ahora mismo. Así que, bueno, vamos a ver el asunto, ¿no? Vamos a atender a este usuario, son vídeos que yo tenía pensado hacer y que, por falta de tiempo, no he podido hacerlos, así que vamos a meterle mano hoy. Fedora 34, estoy con PyWare. Lo dicho, sirve también con Jack, si tenéis Jack configurado, como antaño yo tenía. Y en mi caso voy a usar la interfaz de audio Focusrite 2 y 2. Segunda generación, la tengo aquí al lado. A mi izquierda, mi Focusrite va muy bien. La segunda generación va muy bien en Linux. Y bueno, esta es mi interfaz. El micrófono llega en estado, la entrada número 1, a la de la izquierda, esta. ¿Ok? Y bueno, eso para tomarlo como nota, ¿no? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, pongámonos en el ejemplo de que estamos en una sala Jixi. Pero como yo estoy solo ahora mismo, no tengo a nadie con quien me ayude para hacer el tutorial, voy a entrar al canal de YouTube. ¿Ok? Voy a entrar a mi canal. ¿Ok? Voy a poner aquí en mi canal, ejemplo, una charla que tengamos grabada de una sala Jixi. Siempre nos hacemos la idea de que, bueno, de que en vez de YouTube es una sala Jixi donde tengamos a compañeros, pues, ¿cómo se dice? Charlando, ¿no? Estás en directo. ¡Oh my God! Ahora sí. Bueno, esto es una charla de equipo Kila Radio, parte del equipo Kila Radio, que ya tiene un vídeo ya, tiene ya algún tiempo. Pero bueno, vamos a hacernos una idea de que este vídeo de YouTube, también grabado en Jixi, como veis por aquí, es una sala Jixi que estoy yo con otras personas charlando. Y yo quiero grabar el audio del navegador, en este caso Firefox, en una pista independiente de Audacity y el micrófono, el micrófono de mi Scarlett, ¿ok? El micrófono de mi Scarlett en otra pista. Para luego tratarlas de manera separada, por si se diera el caso. Bueno, lo primero, vamos a abrir Carla. Aquí tenemos Carla. Vamos a la pestaña Passby. Passby, vamos a un poquito, voy a poner por aquí esto que yo me vea, ok, siempre encima. Bueno, vamos a organizar esto un poquito. Ahí tengo la OBS, la Logitech, no me sirve poner aquí abajo. Ok, venga. Y, ¿qué más tengo por aquí? Esto lo voy a poner por aquí, me falta algo creo, me falta algo creo, ok, sí, 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 me falta algo, no sé si me falta algo, muy bien por aquí, muy bien por aquí, venga, por aquí. Esto hay que todo organizarlo porque si no estamos perdidos. ¿No me falta nada? No. Bueno, ya tenemos Carla abierto. Funciona tanto con PyWark, en este caso estoy en Fedora 34, como también cuando lo hacíamos con Jack, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer es refrescar esta pestaña con audio. En el momento en que tengamos una pestaña abierta que emita audio, ok. ¿Estás en directo? Vamos a adelantar un poquito. A ver si los compañeros hablan un poquito. Estamos acostumbrados. Ya olvídate de decir por privacidad, por lo que quieras. Bueno, vamos a ver ahora, ok. Aquí, en cuanto que ya Firefox ha emitido un poco de audio, entonces ya no aparecería aquí en Carla, ok. Tenemos aquí Firefox. Muy bien, echamos esto para arriba. Aquí veis que en mi Focusrite la entrada está conectada a OBS, que es el que está grabando el escritorio, como enseñé al principio. Y bueno, nos interesa también Firefox, ok. Por aquí. Y esto de OBS monitor aquí abajo no nos sirve ahora mismo. Y aquí abajo, aquí abajo. Bueno, cuando estéis en la sala GZ, pues le decís a la gente, hablad, hablad, para que la sala GZ imita el sonido y nos salga aquí en Carla, ok. Aquí estamos. Ahora mismo Firefox, canal izquierdo y canal derecho de Firefox, porque Firefox el sonido es en estéreo. Ahora, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría, en este caso, para el primer vídeo, a Audacity. Así que vamos a abrir a Audacity. Antes que nada, antes que se me olvide, fijaros que tenemos configurada la configuración del sistema. Nos vamos al apartado sonido, ok. Y aquí en sonido, pues tengo como dispositivo de salida mi Focusrite y dispositivo de entrada mi Focusrite. Con los niveles al máximo, que el otro día no me acordé y bajé el nivel y se escuchaba un poco flojillo. Y bueno, Focusrite, Focusrite en entrada y en salida. Es muy importante que no se nos olvide. Que muchas veces a lo mejor puede tomar el audio de micrófono de la webcam en vez de la tarjeta de audio. Luego nos pasa lo que nos pasa. Ahí se escucha, ¿no? Porque estaba ahí la webcam. Bueno, tenemos seleccionada, ajusta el sistema, nuestra Focusrite. Tenemos la pestaña de Firefox con la sala GSI abierta, donde la gente está esperando, conversando entre ellos, que sería esta. Y ahora vamos a abrir a Audacity. También están los repositorios de cualquier distro que se aprecie. Vamos a abrir a Audacity. En mi caso, como yo trabajo a 48.000 Hz, pues tengo configurado todo a 48.000 Hz, ¿no? Como veis aquí. Y en Audacity, ¿cómo lo tengo configurado? Pues tengo configurado aquí en alza, por defecto. Entrada y salida, grabación y reproducción, default, defecto. Para que tome los por defecto, en este caso la Focusrite. Y aquí, muy importante, dos canales de grabación estéreo. ¿Por qué? Porque, bueno, antes que nada, si no sabéis cómo se configura aquí en Preferencias. Y bueno, yo tengo aquí 48.000, 24 bits. Aquí cada uno, si trabajáis a 44.100, pues a 44.100. En mi caso trabajo ya siempre a 48.000, ¿no? Alza, entrada y salida, defecto y canales, dos. ¿Ok? Podemos, inclusive, poner más canales, ¿no? Pero como tenemos una... Dependiendo de la interfaz de audio que tengamos, como la Focusrite, son dos canales de entrada y salida, vamos a poner simplemente estéreo, dos canales. ¿Ok? Cuando, por ejemplo, yo tengo una que es multitrack, tengo la Behringer Euphoria 404 HD, que son cuatro, pues entonces pondría cuatro y ya sería más fácil. Pero como la Focusrite son dos canales de salida y de entrada, vamos a dejarlo en estéreo. Bueno, Focusrite no nos aparecerá en Carla hasta que no esté funcionando. ¿Ok? Hasta que no esté funcionando no nos aparecerá en Carla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner Focusrite, perdón, Audacity, Audacity, se me va la cabeza, perdón, 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 perdón. Audacity no nos aparecerá en Carla hasta que no esté funcionando. Es una cosa que tiene Audacity, otros no, pero Audacity sí. Y a lo mejor ahora que le ha comprado mucho score de este ya sí. Es cuando le metan todo esto de la telemetría. Ya aparece. Bueno, una broma. Tenemos que poner a grabar a Audacity, ya nos aparecerá en Carla y haremos las conexiones pertinentes. ¿Ok? Bueno, vamos a poner a grabar a Audacity. Aquí está configurado. Bueno, le damos al botón grabar. Hola, 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 hola. Y como veis, a mí me está grabando en el canal izquierdo. ¿Un canal izquierdo? ¿Por qué? Porque las entradas de la Focusrite, las entradas de estos son mono. Este sería el canal izquierdo donde yo tengo enchufado el micrófono y este sería el canal derecho, el segundo canal, ¿no? El segundo de entrada. Que no tengo enchufado nada en este momento. Tengo en el izquierdo. Entonces, Audacity me está grabando en el izquierdo. Vamos a pararlo para que veamos. Lo que pasa es que como con OBS estoy grabando en mono, no sé si se va a escuchar en izquierdo o se va a escuchar en ambos porque OBS está en mono. Venga, hecha el micrófono y este sería el canal derecho, el segundo canal, ¿no? El segundo de entrada. Veis aquí arriba la L, simplemente, de izquierdo, que no tengo enchufado nada. No sé la grabación cómo lo vais a escuchar porque OBS lo tengo grabando en mono para que me escuchéis los dos oídos, entonces... Pero, bueno, ya veis que es en el canal izquierdo. Vamos a borrar. Y, bueno, entonces ya sabemos que... Ya sabemos que nuestro micrófono, en este caso, la Scarlett ha conectado a mi micrófono, me voy a grabar en el canal izquierdo una pista estéreo de Audacity, ¿ok? Eso, tenerlo claro. Vamos a darle el botón grabar nuevamente. Hola, hola, hola. Estoy grabando, ¿cómo es por aquí? Izquierdo, L, I, R, L, I, R, L, I, R, como se pronuncia en inglés. Y ahora nos vamos a sacarla otra vez y ya tendríamos Audacity, ¿ok? Habéis visto que Audacity, al alza ahí, defecto y defecto, entrada y salida, nos sale por aquí Audacity, PyWare, alza, Audacity, ¿ok? Para que reconozcamos canal izquierdo y canal derecho. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues muy fácilmente, ¿cómo? Vemos aquí, Fukurray, Scarlett ha sido a segunda generación, capture izquierdo y capture derecho. Por el canal derecho no tengo conectado nada. Es decir, tengo el micrófono en la entrada de la izquierda, el número uno, lo voy a dejar así, entonces en este hilo no tendríamos que quitarlo siquiera a esto, ¿cómo se llame? O lo podemos quitar para más seguridad, quitar el hilo del segundo canal, del derecho de la Focusrite a Audacity. Pero como no está grabando nada, lo voy a dejar. Pues bueno, ahora lo que haríamos sería mandar la sala, la conversación, el audio de la conversación de la sala JISI, de nuestro navegador Firefox al canal derecho de Audacity. Bueno, sí, para estar más seguros voy a desconectar el capture de mi Fukurray, capture derecho, la RDRide, hacia el Audacity. Ok, simplemente voy a dejar el hilo de la entrada número uno de la Focusrite hacia la entrada izquierda, el canal izquierdo de Audacity. Volvemos aquí, nuevamente, veis que estoy grabando en el izquierdo. Así me aseguro. Ok, pues ya está. Ahora, bueno, vamos a reproducir Firefox, donde está la gente de Killa Radio, está por aquí. Que simplemente por tener opción de RDRide, si no me funciona ahorita, le voy a bajar la voz desde aquí, pero podemos inclusive ir con Jack Mixer, que es como una especie de mesa de mezcla, hacerlo esto con Jack Mixer, pero eso lo explicaré en otro vídeo, porque si no me salen los vídeos muy largos y ni yo mismo luego me los trago. Así que bueno, aquí está la gente en la sala JISI. Vuelvo a repetir, hagámanos una idea de que yo tuve es la sala JISI y estás charlando. ¿Qué vamos a hacer? Pues muy fácilmente. Vamos a enrutar el audio del navegador de Firefox hacia el canal derecho de Audacity. ¿Desde dónde? Desde Carla. Tenemos aquí Firefox, tenemos aquí Audacity, la entrada izquierda, la entrada derecha. Pues muy fácilmente. Lo que vamos a hacer es el de este, ¿cómo se llame? La salida, la salida izquierda y derecha de Firefox, lo vamos a enrutar hacia la entrada. Hacia la entrada. Bueno, vamos a quitar un poquito más de voz a la gente de Kilar Radio, que no me entero. Venga, ok. Vamos a enrutar la salida de audio de Firefox, de la conversación, hacia la entrada al canal derecho de Audacity. Agarramos Output FL, que sería izquierdo, hacia Audacity, hacia la R de Audacity derecho. Y también, como es estéreo, la charla del navegador, agarraremos también el R derecho hacia el R derecho de Audacity. Ya está conectado. Y ahora mismo, estaríamos grabando pistas por separado. Está muy pequeñita, porque le he quitado a voz. Vamos a darle voz a la gente de Kilar Radio. Normalmente la vamos a hablar toda la vez. No hablamos uno, luego hablamos otro. Pues como hoy, que estamos aquí reunidos en esta charlita, pues creo que nos viene bastante bien, y darle un poquito de promoción a este tipo de... Ahí veis que está hablando Ricardo, ahora hablo yo encima. No viene nada. Encima Ricardo, ¿veis? Mi pista. Y pues por otro lado, pues ya sabéis que me mantengo mucho en el tema este del grupo de Home Studio Libre. Siempre Ricardo, siendo publicidad de Home Studio Libre, nunca pierde oportunidad. Y pues no sé si es algo que realmente no me mantiene entretenido y ocupado. entonces lo que voy a hacer es quitarle... Insisto, andando en la parte aportiendo situaciones que me vienen bien, sea para el mundo Linuxero... Voy a pausar a la grabación de Audacity. Y voy a parar en este momento la grabación de Audacity. Ya tengo dos... Es decir, ya tengo mi micrófono en el lado izquierdo de Audacity, canal izquierdo de Audacity, y el audio del navegador web de la sala Yisi, en este caso, para el ejemplo, en YouTube, pues en el derecho de Audacity. Si escuchamos, por ejemplo, escuchamos, por ejemplo, vamos a ver, aquí, ahora mismo, venga. Porque realmente no me mantiene entretenido y ocupado. Bueno, vamos a... Solo... ¿Esto cómo es? Vamos a ver... Yo estaría... ¿Cómo se silencia aquí los canales de izquierdo y derecho? Bueno, vamos a ver por aquí una mejilla donde yo no estoy hablando. Permitidme. Audacity es que es muy completo y para... Me voy a esconder aquí por debajo, perdonadme, a ver si veamos la charla de esta gente sola. Venga, voy a echar una mejilla que se vea el hocico. Muy bien. Como hoy, ¿no? Que estamos aquí reunidos en esta charla... Veis que está en el canal derecho. ¿Veis por aquí perfectamente? Ya digo, no sé si OBS os lo pondrá ahora cuando yo termine la grabación en ambos lados porque tengo OBS grabando en mono para que salgan las dos bocinas. Pero bueno, si veis en el búmetro de Audacity veis que perfectamente está la charla cuando hablan ellos, cuando hablan navegador, pues está en el lado derecho. Esta charlita aquí arriba. Pues creo que nos viene bastante bien, ¿no? Esto de arriba es el ruido de fondo que tengo a mi recobierto. Bueno, ya está la gente de Firefox, la gente de Yeezy, dice Yeezy, dice cualquier otra plataforma de videoconferencia o de audiconferencia. Nosotros usamos Yeezy porque somos gente de Linux, gente de Sound Libre, todo eso. Entonces, bueno, yo estoy en el izquierdo y yo estoy en el derecho. Pero ahora, ¿qué pasa? No vas ahora al audio a presentarlo así porque cuando tú grabes y edites este podcast y lo mandes así y la gente se volvería loca en un lado escucharía por una oreja la charla, a ti te escucharía por otra oreja la charla. Lo que tenemos que hacer es separar la pista estéreo dividirla en mono para que tanto nosotros, nuestro micrófono se nos escuche por los dos sitios, izquierda y derecha y el audio de Firefox lo mismo, dividirlo también en mono. A ver si yo recuerdo cómo se hacía, que yo creo que es aquí intercambiar canales estéreo, dividir pista estéreo, dividir pista estéreo a mono. Me parece que es esto. Vamos a ver si es esto. Ok. Ahora me voy a escuchar a mí. Ahora me voy a escuchar a mí. Venga, por aquí. Por aquí. Agarramos Output. Veis que ya veis que ya estamos en de esto, ¿cómo se llame? En las dos orejas. ¿Veis? Cuando veis el búúmetro, cuando hablo yo solo, la R de audacity derecho y también... Bueno, aquí estaban ya hablando a ellos, que es cuando ya empecé a grabar. Voy a buscar donde yo estoy solo. Lo vamos a enrutar hacia la entrada. Ya veis que ya salgo a los dos lados. Oreja izquierda y oreja derecha. Quitar un poquito más de abajo. Y ahora vamos a buscar a ellos donde están solos. Ok. Muy bien. Aquí están solos. Esto es sonido mío de... Eso se puede eliminar luego, si queréis. Estamos aquí reunidos en esta charlita. Pues creo que... Acabéis a Ricardo lo mismo en el canal izquierdo como en el canal derecho. Ok. Ya me escondí yo nuevamente aquí. Voy a arrimar un poco los cicos. Venga, repito nuevamente. Vamos aquí reunidos en esta charlita. Pues creo que nos viene bastante bien, ¿no? Y darle un poquito de promoción a este tipo de... Ahí veis que está hablando Ricardo. Ahora hablo yo en fin. Bueno, aquí está hablando los dos a la vez. Evidentemente no vamos a hablar. No vamos a utilizar. Bueno, ya tenemos las dos pistas. La pista estéreo que mi Focusrite estaba en la izquierda, en el canal izquierdo de Audacity y la gente del navegador web estaba en el canal derecho. La tenemos separada en dos pistas mono y ya la podemos tratar de manera independiente. Pues ¿cómo? Pues muy fácilmente. Simplemente tú dices silencias esta y trabajarías sobre la de abajo. Esta charlita pues creo que nos viene bastante bien, ¿no? Y darle un poquito de promociones. Pues ya estaríamos trabajando sobre esta. Limpiar, editar, ya todo lo que hagamos nosotros con nuestro Audacity. Quitar, poner sintonía, se pam pam, pam pam, pam pam. Y si luego pues queremos trabajar sobre la pista nuestra del micrófono, silenciamos la de abajo y ya pues estaríamos trabajando sobre la pista de nuestra. Esta la gente en la sala Yeezy. Vuelvo a repetir, hagámanos una idea de que el YouTube es la sala Yeezy. ¿Ok? Ya estoy yo solo en ambas orejas. Aquí se me solo la gorra, el hocico. Y bueno, pues ya está. Así de fácil y así de simple y así de sencillo. Una vez que tengamos, voy a achicar que yo con Audacity con los atajos no me de esto muy bien. Vamos a quitar el silencio y la pista de abajo. Una vez que tengamos ambas pistas editadas, preparadas, otra sintonía, limpiadas, para acá, para allá, todo. Esto no lo voy a explicar porque esto cada uno sabe. Si te dedicas a hacer entrevistas sabes cómo editar. Pues ya una vez eso guardaríamos nuestro proyecto, exportar, para traer agua, como queráis y ya sí se exportaría como una pista conjunta. Ya tú ya pones aquí el nombre, pones aquí esto, lo otro, todo lo que corresponda. Si lo quieres guardar en estéreo, vamos a echarlo un poquito para acá, en estéreo, lo quieres guardar en mono, si has hecho al usarla, si metáis sintonía, si musiquita, es más conveniente guardarlo en estéreo. Y se te guardaría todo el proyecto, la buffer, la charla de Jeezy, junto con tu Focu Ray o con tu mesa de mezcla, la marca que sea, la que tengas, y las sintonías, música, todo lo que metas, se te guardaría en una sola pista cuando ya tengas todo preparado, editado, limpiada, y ya está. En estéreo, en mono, lo que quieras, la calidad en la que quieras, y ya está. Así de fácil sería, así de fácil enviar, enviar, desde, desde, desde Firefox, es decir, enviar, desde la Focu Ray a Audacity, tu micrófono al lado izquierdo, al canal izquierdo de Audacity, el audio del navegador Firefox al canal derecho, y luego separar, dividir lo que hicimos antes, ¿no? No recuerdo lo que hicimos, dividir pista estéreo a mono. Y se te quedan dos pistas independientes que puedes trabajar con una o puedes trabajar con otra de manera independiente por si tienes alguna que meterle más graves, tienes que meterle compresión, tienes que limpiarla por separado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esto es fácil. Esto en Linux se hace, pero pagando, en Linux, perdón, en Macos hay un programa que vale 80 euros y aquí se puede hacer de manera gratuita usando, evidentemente, un grabador como Audacity, usando Carla, usando Jack o PyWare. Y este tutorial sirve lo mismo para PyWare con Carla, que sirve para lo mismo para la gente que tenga Jack simplemente también con Carla. Espero que os haya servido y al compañero, ¿cómo se llamaba? Perdón, perdón, Jordache, que le haya servido también. Y nada, a la gente que le ha radio un saludo, a ver si grabamos más a menudo que nos prodigamos poco por aquí. ¿Qué tal amigo Juan Fabler? Ricardo, aquí estoy yo, aquí está Paco Estrada y Eduardo Collado. Y nada, espero que os haya servido y nos estaríamos viendo en otro vídeo. Muchas gracias por seguir ahí. Pasa la bola, retuitea el vídeo este, lánzalo, like, me gusta, etcétera, los cohetes. Y venga, estamos aquí a tope, a tope. Aquí no escatimamos en nada, ni en gasto económico, ni esfuerzo para comprar cohetes y todo lo que haga falta, por supuesto. Venga, nos vemos en otra. Esperad el vídeo de, ¿cómo se llama? De Ardurka es todavía más fácil que este de Audacity. de Ardurka